¿Cree usted que se deben indultar presos con motivo de la Semana Santa? Pueden enviar sus respuestas a preguntarrobaimastv.es No, porque el que está dentro tiene que estar dentro, por algo será. Yo pienso que deberían de seguir presos, que no deberían de soltarlos en Semana Santa. Por un lado no, porque depende de lo que hayan hecho, depende si será uno, por ejemplo, que es poca cosa según el delito que tenga. Uy, uy, no, mejor no, no, no sé. Hombre, si es un preso que no sea la cosa muy fuerte o muy, pues bueno, pobrecito, si ya está para terminar de cumplir, pues ¿qué vamos a hacer? Pues que los dejen metidos en la cárcel, sí. Que si eso es una tradición y luego llevan haciendo mucho tiempo, pues la verdad es que no lo entiendo mucho, pero creo que sí, que los indulte. No, porque no me parece bien. Pues que haga lo que quiera, me da igual. No, quien ha hecho que lo pague, dentro, hasta que cumpla su condena, ni Semana Santa ni feria de abril, dentro. No, no estoy de acuerdo. ¿Tiene que cumplir su condena? Pues no estoy de acuerdo, para nada. Creo que porque si llegue la Semana Santa no tiene por qué salir de la cárcel. El que la haga, que la pague, pero ni indulto de Semana Santa ni porque sea Semana Santa. A mí me parece que no, porque las leyes son las leyes. Vamos, digo yo. Ahora lo mismo, quien la haga, que la pague. Ya está. Aunque sea Semana Santa, dependiendo del delito, así es la sentencia, como se suele decir. Pues lo suyo es que si te has metido en un lío, que se pague, porque si no está esto como... Está la cosa como para los delincuentes, porque yo creo que la justicia hoy en día está muy mal. No, no estoy de acuerdo. Bueno, sí, si es un delito menor, un robo pequeño, algo así, sí. Pero claro, tampoco vas a indultar a un violador, un psicópata o una etarra. Pues si han hecho poco, que no hayan matado, pues sí, está bien. Pues yo de esos que no entienden jamás, yo ni he de acuerdo, sino eso es la justicia la que tiene que hacerlo. Pues me parece bien, porque si no han cometido delitos de sangre y cosas de esas, las cosas que sean más sencillas, pues indultar los vestos está estupendo. Bueno, no lo sé, es una política que tienen de hace muchos años, ni bien ni mal, según qué preso sea también muchas veces, según lo que haya hecho. Que se indulten, pues me parece muy bien. Creo que para indultar a un preso tiene que haber cubierto parte de su condena y será en algo en particular. O sea, no se puede indultar así, indultar por indultar. ¿Que se indulten a los presos? Sí, en Semana Santa, ¿qué te parece? Pues no, no me parece correcto. ¿Indulta a los presos? Pues nada, pues la justicia es la que determina las cosas. Hay que estar siempre con la justicia y con lo legal. No sé. No lo veo, no lo veo, no quería explicar, bien regular. Las tradiciones hay que respetarlas independientemente de lo que políticamente se pueda pensar. Pero si es una tradición, pues que habrá que continuarla. Yo es que soy de tradiciones. Pues no sé qué decirle. Yo creo que eso es una cosa de la policía, o sea, de la justicia. Y yo soy muy creyente, pero no creo que haya que mezclar la iglesia con la justicia. No me parece bien. ¿Qué me parece? Según qué presos sean. Depende, ¿no? Depende, a mí. Depende de los presos que sean. Bueno, todos nos merecemos una segunda oportunidad. Depende cual sea. Si es muy malo, pues entonces no. Pero si es bueno, sí. Bueno, yo en eso nunca me he metido, pero si en eso lo han decidido los de arriba, no me parece mal. Siempre y cuando el preso esté regenerado. Pues si se lo merecen, sí. Depende de lo que hayan hecho. Si se han llevado vidas por delante, eso es muy duro, ¿eh? Claro. A mí me parece bien, siempre que no sean banqueros corruptos como el último me parece que ha sido. Me parece bien. Siempre que no tengan delitos de sangre y tengan buen comportamiento y arrepentimiento de lo que ha hecho, claro. Bueno, pues exactamente igual. Yo creo que depende de las circunstancias. Eso es ser un poco benevolente y ayudar. Yo creo que si es una persona, a veces hay presos que se insertan en la sociedad, pues bien. Y si es por un motivo religioso, yo, es volver un poco a la fe también. Yo creo que viene bien. Hombre, por una parte sí lo veo bien, pero por otra no lo veo muy justo porque se han hecho crímenes fuertes y que los indulten. Pero hay que darle también salida a la persona de que pueda valerse, que pueda ser él. Bueno, así que nada más. A mí sí me parece bien. Me parece bien, es una tradición y me parece bien. No, no, no. Sí tiene que estar cumpliendo la pena. Tiene que cumplir hasta el final, independientemente de la época que sea. Pues muy mal. Porque no hay nada más de chorizos y ladrones que los tienes que meter a la cárcel a todos. Es lo que tienen que hacer. Mételos en la cárcel. Que no hay nada más de un atajo sin vergüenza. Pues no lo sé, la verdad. Ni bien ni mal. Yo lo respeto. Yo lo respeto.